Hola soy rojo y en estos momentos estoy escondido en mida HQ. Junto con mi novia rosa, amarilla, claro y gris, aún no puedo creer que mi mejor amigo amarillo hiciera todo esto y todo por culpa de café, mejor te contaré todo lo que pasó para tranquilizarme porque esta preocupación me está atormentando y me siento con ganas de desmayarme. Este era un día normal yo me estaba uniendo una partida y los que estaban en la partida eran azul, verde, blanco, amarillo, morada, rosa, naranja, celeste, lima, la hermana de rosa llamada rosa claro, guinda, café claro, amarilla claro, coral, café, gris y negro, yo los saludé a todos y ellos también me saludaron pero en este momento noté que pasa algo, pero en este momento vi que amarillo estaba un poco enojado, yo le pregunté a amarillo por qué estás enojado te pasa algo malo, él me dijo que café le había hecho una broma que se trataba de harina y talco y me lo había echado encima, y yo me enojé mucho porque no me gustan las bromas tan pesadas, yo me quedé impactado y le dije tranquilo amarillo voy a hablar con él para que ya no te haga esas bromas, pero él me dijo no gracias amigo dejemos las cosas así que me voy a vengar de él de una manera que ninguno de ustedes se imagina, porque todos ustedes aún no me conocen, porque cuando me hacen enojar me convierto en un monstruo que nadie es capaz conmigo, y ese me va a conocer porque le haré pagar con sangre para que respete, pero le digo esto no para preocuparlo y tampoco nos amarguemos hoy porque creo que no ha pasado nada, pero quiero que me prometa que a ninguno le va a decir lo que hablamos y lo que tengo pensado, porque no me gustan las personas traicioneras y que les gusta regar los chismes, yo le dije amarillo pero cálmese que no es para tanto, mejor relajese y póngase a pensar que la vida es muy bonita para buscarse problemas, mejor olvida eso y déjame que yo hablo con él para que le pida disculpas, amarillo muy enojado me dijo no rojo no lo hagas, y le pido el favor que no te metas en esto que el problema es entre él y yo, y no necesitamos terceras personas para arreglar los inconvenientes, yo me quedé muy sorprendido por lo que me dijo amarillo y me sentía impotente porque quería ayudar en solucionar esto porque no quiero que haya una desgracia en nuestro equipo, ya porque me asustó un poco, pero después pensé y no le di más importancia al caso y comenzamos la partida, me tocó ser tripulante y me fui a hacer mis tareas. Después que terminamos la reunión nadie fue sacado de la nave ya que ninguno tenía acusaciones, me fui a revisar las cámaras para encontrar algo que fuera sospechoso, pero en ese momento escuché una una explosión muy fuerte. Fui a mirar que había pasado y noté que los motores estaban destruidos, yo intenté arreglarlos pero ya era demasiado tarde porque toda la nave cayó en polus, salimos todos a mirar ahí cuando vimos que nuestra nave estaba destruida, me di cuenta que no estaban lima y amarillo, yo muy preocupado les pregunté que si habían visto a lima y amarillo, pero ellos muy sorprendidos no entendían porque les estaba preguntando a ellos y me dijeron que no pero estamos dispuestos para buscarlos cuando nos den la orden, después tomamos la decisión de buscarlos, los buscamos por toda la nave pero fue imposible porque no los encontramos, nosotros decidimos ir a la base de polus con la esperanza de que ellos volvieran, pero llegamos muy rápido al lugar pero eso nunca pasó, buscamos por toda la nave pero nos sentimos muy tristes, porque no los encontramos y estábamos perdiendo las esperanzas de encontrarlos porque nos estamos imaginando lo peor, pero queremos conservar la esperanza que en cualquier momento aparezcan para que se acabe este sufrimiento. Llegamos a la nave y estábamos reunidos hablando, cuando blanco me dijo rojo créame que estoy muy preocupado porque pienso que amarillo está escondido organizando un plan para atacarnos, pero nosotros tenemos que estar muy alertas porque ese loco nos puede sorprender, yo le dije estoy de acuerdo blanco pero deja el susto que no nos va a pasar nada y todo se podrá solucionar, y negro dijo bueno pero ya dejen el drama y pensemos en otras cosas para no tener malos pensamientos, y mi novia dijo pero no podemos descuidar la nave y tenemos que activarnos todos para que podamos encontrar a los que están desaparecidos, y verde dijo estoy de acuerdo y me gustó mucho la reunión porque todos tuvimos un voto de expresión y lo más importante es que opinamos y llegamos a un grato acuerdo. Les dije vemos por terminado la reunión y pongámonos a trabajar porque en la nave hay mucho que hacer, y veo que cada uno se fue para sus puestos de trabajo, y yo me fui para seguir mi trabajo, estaba muy concentrado cuando escucho un ruido. Lo ignore porque ya estoy acostumbrado a esa clase de ruidos en la nave, y seguí concentrado en mis tareas. Ya habían pasado 3 días no aparecían parece como si se los hubiera tragado la tierra y estamos muy preocupados, y nos preguntábamos muchas veces pero que fue lo que les pasó porque lima y amarillo no aparecen por ningún lado, verde sigue muy triste y se la pasa llorando por la muerte de azul, y la entiendo porque tiene el corazón muy destrozado y se siente con pocas fuerzas para seguir luchando por su vida, ya que ellos eran muy buenos amigos, algunos resultaron heridos y pudimos curarlos morada, me dice rojo no podemos seguir esperando a mi novio amarillo, yo estoy muy preocupada y no quiero que ese asesino los mate, yo le dije no podemos estar esperando más porque esta incertidumbre nos está atormentando, y mientras que ellos pueden estar en peligro, entonces vamos a buscarlos para poder estar más tranquilos, luego preparamos algunas cosas y salimos a buscar amarillo y a lima. En mi pensamiento me decía pero amarillo que es mi mejor amigo porque nos traiciono de esta manera y porque se convirtió en un asesino, haciéndonos tanto daño a nosotros pero si lo llego a encontrar que se atenga a las consecuencias porque no voy a permitir que esto se quede así. En mi mente tenía un mal presentimiento que algo malo vamos a encontrar pero no les haré saber para que no vayan a entrar en pánico y en medio de la desesperación se pongan a gritar y se puede complicar más la situación, lo más importante en estos casos es conservar la calma para no cometer errores que después tengamos que lamentar, salimos y todo aparentemente estaba normal, caminamos y buscamos por todos lados, pero por ningún lado había rastros de ellos, después de varias horas ya estábamos muy cansados, entonces decidimos regresar a la nave porque tenemos el presentimiento que ellos ya estén esperándonos, entramos a la nave pero no estaban por ningún lado, nuevamente me fui a revisar las cámaras, cuando mi novia rosa me dice rojo me tienes muy preocupada porque te veo que estás muy estresado, te aconsejo que analices tu entorno y mírate al espejo para que te veas que estás muy horrible, por la angustia que te está atormentando y no te deja vivir en paz. Yo le dije a mi novia te agradezco que estés muy pendiente de mí, por eso te quiero tanto porque eres un ser muy maravilloso y créame que te voy a cuidar y proteger toda la vida porque me encantas mucho y me tiene muy enamorado, rojo me haces sonrojar con esas hermosas palabras tan célebres y sos muy cariñoso, pero llegando al cuento quiero que no te estreses más porque no me gusta verte así porque te enojas con todos. Ya habían pasado 7 horas y todavía no los encontrábamos, nosotros ya estábamos muy cansados y preocupados porque no sabemos a dónde pueden estar y lo más angustiante es que pueden estar en peligro, en especial morada ya que ella no quiere que le pase nada mal o amarillo porque son novios, pero nada aún solo espero que podamos encontrarlos pronto. Rosa grito del susto, yo le pregunté rosa que pasó ella me señala hacia el piso y cuando miramos nos quedamos impactados, finalmente habíamos encontrado a Lima o lo que quedaba de él porque está muerto, tenía él su estómago abierto en medio de un charco de sangre, su piel está llena de gusanos y el visor lo tiene arrancado y está completamente lleno de líquido rojo, el cuerpo ya estaba en estado de descomposición, nos dio mucho asco y vomitamos, café dice pero quien hizo esto cuando se escucha una risa. Continuará. Gracias. 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 Gracias.